Quiero comentar este artículo de Informalia con vosotros donde Chayo Moedano explotó por las amenazas que recibía tras las críticas de su prima Rocío Carrasco. La verdad que muy fuerte lo que Chayo Moedano ha tenido que sufrir por parte de los seguidores de la María Fuxa y de Rocío Carrasco. Y también os voy a dejar un recadito que le ha dado a Jorge Javier Vázquez por su aparición en el día de ayer de Salvo. La verdad que está bastante interesante este artículo y este vídeo que vamos a comentar y te recuerdo que te puedes suscribir de forma gratuita con el botón rojo, suscribirme y que puedes comentar en absoluta libertad. Como os digo, vamos a comentar el artículo con, bueno, aterrorizada por las amenazas que recibe tras las críticas de su prima Rocío Carrasco. Y también de verdad el recado que le deja a Jorge Javier Vázquez del brutal Zasca. Está tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a ello. El titular sería, Sayo Moedano aterrorizada por las amenazas que recibe tras las críticas de su prima Rocío Carrasco. Sayo Moedano ha pasado un verano convulso y no solo por las terribles y continuas críticas de su prima Rocío Carrasco hacia su familia a través de su documental. Fundamentalmente a su padre, Amador Moedano, y sus tíos Gloria y José Antonio. Es tremendo. Tengo que leer en redes sociales. Es mejor que no tengáis Twitter. Si tenéis Twitter me podéis seguir, pero es que es casi mejor no tenerlo porque cuando lees los comentarios vejatorios que lanzan hacia a Sayo Moedano en concreto, es que es para salir corriendo de esa red social. Es alucinante. Sayo sufre ahora unas espeluznantes amenazas a través de redes sociales que le han hecho modificar su manera de trabajar. Al menos eso es lo que contó hace unos días la sobrina de Rocío Jurado en un directo en Instagram. Vais a alucinar con lo que ha dicho Sayo Moedano. Según contó ella misma, este verano, a pesar de tener muchos bolos por diferentes pueblos de España, no se atrevió a promocionarlos ni anunciarlos por miedo a que las personas que la amenazaran cumplieran sus palabras. Daros cuenta de esto. Los seguidores de Rocío Carrasco... Es que de verdad, yo cuando he visto a los seguidores de La Marea Azul, yo no les veo hacer esto. Pero cuando veo a La Marea Fucsia, es para alucinar. Tenéis un vídeo en el canal que se llama Debate Bomba con una seguidora de Rocío Carrasco, que es para salir corriendo de redes sociales. Y que Sayo Moedano no pueda realizar su profesión con normalidad porque la amenazan es... Vamos, deletnable. Se hablen comillas palabras de Sayo Moedano. He cantado mucho y he estado en un montón de pueblos, pero desgraciadamente no lo he publicitado porque hay gente que me amenaza con ir y hacer cosas sucias en el espectáculo. Y me da miedo que cumplan sus amenazas. Yo quiero trabajar tranquila. Tengo derecho a trabajar. Ahora que ya empieza la temporada de teatro será diferente porque cuando hay que rascarse el bolsillo y sacar una entrada es más difícil que se gasten dinero para fastidiar. Explica. Y añadió, por desgracia hay mucha amargada que quiere amenazar a los demás. Hay gente a la que le pagan un sueldo para que hagan estas cosas en las redes. Esto es tremendo. Aquí estaría diciendo dos cosas muy importantes. La primera, que no puede realizar su profesión, como he dicho anteriormente, porque la realizan amenazas. No puede publicitarlo. Entonces no puede cumplir su profesión de forma adecuada porque no puede publicitar a sus seguidores. ¿Dónde va a actuar por si acaso esta gentuza acude allí a hacerle cosas sucias, como dice ella? Y lo segundo, que ha dicho que hay gente, o por lo menos eso piensa ella o especula, que hay gente que cobra un sueldo para que se hagan estas cosas. Es que es tremendo. Poneros en la situación de que tú eres artista y no puedes realizar la función en tu trabajo porque hay gente que cobra dinero para pisotearte. Es tremendo. Ahora vamos a pasar con el tuit del brutal Zasca que le mete a Jorge Javier Vázquez y con un recordatorio que dejaba Rosario Moedano, Chayo Moedano, en mayo. Tremendo. Vamos a seguir. Chayo arrastra cierto miedo a este tipo de cosas porque no es la primera vez que tiene que suspender una actuación por sentirse boicoteada y machacada, según sus propias palabras. Hay que recordar aquella época en la que Sálvame seguía sus conciertos veraniegos para criticarlos e intentar boicotearlos. Vamos, que Chayo Moedano ya ha tenido que suspender conciertos de su trabajo porque esta gentuza ha ido allí a boicotear, que me parece lamentable. Una vez, un equipo del programa con Quique Calleja a la cabeza se trasladó a Membrillo, un pueblo de Toledo donde ella actuaba para asistir al recital y sacar su peor versión. Rosario, ya cansado de la situación, decidió vetar al reportero y entonces se lió gorda. La sobrina de Rocío Jurado se negó a cantar y dijo que prefería devolver el dinero de las entradas a que destrozaran su trabajo. Se llevó un buen disgusto. Y que Calleja, ese ser siniestro, ese reportero oscuro de Sálvame, se plantó allí en Membrillo, Toledo, para desprestigiar a Chayo Moedano delante de toda la audiencia que tenía Sálvame en aquel entonces. Y Chayo, lógicamente, ya no solo por la situación, sino el estrés que tiene que generar el pensar que este personaje te va a sacar delante de toda España para reírse de ti, tuvo que suspenderlo. Increíble. Tampoco es la primera vez que la hija de Rosa Benito denuncia haber sufrido amenazas. Hace un año aproximadamente empezó a hacer públicos los mensajes que recibía de gente de televisión, uno de ellos supuestamente, supuestamente, de Kiko Hernández. En él, la hija de Rosa Benito aseguraba sentirse acosada por Sálvame como madre y como profesional, atacada en televisión y en mi vida personal amenazada. ¿Qué me pueden quitar la custodia de mi hijo? ¡Qué poca vergüenza tenéis! Escribió en su cuenta de Twitter. Junto a estas llamadas de auxilio, la cantante colgaba una imagen del mensaje que le hizo llegar Kiko Hernández. ¿Le devolviste ya el dinero a ver en este van? Por cierto, ¿para qué era? ¿Qué compraste? ¿Algún souvenir? ¿Algo que te relajara? Y encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo. Es que es asqueroso esto, por favor, dejadme en los comentarios. Tener que aguantar esto de un programa de televisión de una productora es vomitivo, de cualquier persona en general. A mí me da mucho, mucho coraje estas cosas. Vamos a ver el tuit, uno de ellos, y ahora el zasca que le mete a Jorge Javier. Dice Rosario Moedano, me escriben para decirme que no tengo derecho a opinar, me maltratan y no puedo denunciar. También les jode si me vuelven cantar. Si comparto disfrutando de mis hijos o mi familia, saltan a la yugular. Lo dicho, mucho idiota, hay aquí rodando y les va a dar algo porque hay Moedano para largo. Y yo que me alegro. Y el zasca que le mete a Jorge Javier Vázquez, ya sabéis que ha salido Jorge Javier Vázquez, defendiendo que no hay que humillar a los animales. Cosa que yo comparto. Que hay que proteger a los animales, por supuesto, faltaría más. Pero hijo, como te dice Rosario Moedano, Jorgeja, no hay que humillar a los animales, de acuerdo contigo. Pero, ¿y a las personas a las que humilláis a diario en ese programa investigado, ahora cada vez más cerca la fecha por el caso de Lux? Más humanidad. Es que hay que tenerlos muy grandes, de verdad os lo digo, para que un Jorgeja te diga delante de un millón de espectadores, ya en caída libre, como tiene Sálvame, es que no hay que humillar a los animales. O sea, tú, tú, precisamente tú, que te pasas la vida humillando en tus programas de televisión. Ahora no tanto, pero cuando estás fuerte, tenemos ahí Olvido Hormigo, La Madre de Aina Gizar, Alba Carrillo, La Madre, un montón de personas a las que has humillado. Vienes tú aquí a hacerte el buenecito con que vas a proteger a los animales. Y, de verdad, qué poca vergüenza. De verdad, qué poca vergüenza. Y ya para terminar, os voy a poner este tuit de una carrasquista, que es que son la hipocresía hechas personas, que dice Cuando Chayo dice que no publicita su trabajo porque las fucsias la critican, quiere decir que no publicita sus actuaciones porque utiliza la imagen y repertorio de su tía Rocío Jurado sin autorización de la realidad universal, ¿verdad? La importancia de decir las cosas correctamente. ¿Esta señora de verdad? ¿En qué mundo vive? Le está diciendo a Chayo Moedano las amenazas que recibe. Hay pruebas de ello. El Kike Calleja por allí rondando para ridiculizarla. Todo lo que hemos visto y la hemeroteca que hay. Y tiene que venir la carrasquista de turno a, bueno, confirmar la clase de personas que son, diciendo además una tontería por lo del repertorio de su tía Rocío Jurado porco. Vamos a ver. Si esto fuese verdad, simplemente tiene que quitar esas canciones y cantar las suyas. Pero bueno, no vamos a pedir pelas a lo mismo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, compártelo si te apetece. Te mando un beso enorme y un saludito.